Esto acaba de empezar, esto acaba de empezar Vamos a dar un concierto que nadie lo ha visto nunca Esto es lo que sucede a diario cuando estamos chingando con los cuates Y se llena esto de la mara que quiere hoy no raper A lo guatemalghetto Yo, yo, poesía callejera yo, que soy honesto Ya lo dije, soy el maestro en el texto y lo demuestro Emprende el que exhala, ahora sí su vuelo Emprende este rap como eslogan de este gueto Emprende como son nativos de este suelo, poesía callejera A lo guatemalghetto A lo guatemalghetto es el contexto de este texto, el pretexto siniestro De nosotros los maestros Nos envidiando del libreto real y callejero Viene con el psycho, más fuerte que el acero Golpeando, ando la rima con este bando Inyectando emoción como el aguinaldo Y fue penetrando y como nueve detonando Poesía callejera, ahora es cuando Tres meses, Guatevisión, Teleriar y Noticiete Con este rap que fluye como Rine y Retrete Como CoS Impulsado por la mente Los beats del TV son algo diferentes Así es y lo que ves es lo que es Como si digo que el TV al revés Si es que a veces crees lo que ves cuando bebes Bebes lo que crees Y hará lo que no eres ¿Entiendes? Pues mi rima es agilidad Y los beats mi propósito Hecho realidad Esta ciudad me dio nacer de una mujer Y al gueto el placer de hacer beats y crecer Saqué el banchi es por el afán de beber Si no por el afán de cumplir con mi deber Pues tengo que comer Y poder disponer de una preciosa A la que haré mi mujer Volver en sí luego de andar por allí Es la faceta que describe lo que escribe este MC Construyo rimas como albañir reality Del inframundo el alguacil como bufret popular Defendiendo al talibán Hoy pierden el afán de callar a este gran Sus palabras tienen y van Como bumerangalo guatemalguete de este gran El refrán Llego el rufián sobre el beat con el alemán No me confundan con Hitler El alemán Harán un altar de mí Lírica Polo satírica De mi rima sísmica Como la influencia H1N1 Coecilla callejera da fuerte uno por uno Ninguno podrá decir yo soy el mejor Derrapeo No basta con decirlo Hace falta hacerlo No vivo más rockin en billetes de a cien plasmaremos de tu mente Pese en tu totem Tenlo claro y siempre muy presente No somos el futuro del rap Somos un presente Miraré mi estilo mientras lo recuerde No siempre se gana la vida A veces se pierde La vida a veces no encuentro la salida Entonces cerrar mi vida es mi única salida El patrojo chispudo Que el que esto vio crecer Produce rima bitch a la mujer le da placer Ser lo que quiero ser Es un lema Y poesía callejera El esquema De mi emblema El problema huele cuando el TV el beat produce Y el colector el adona El almador nadie así lo luce Entiende Se dice el milagro pero no el santo Te adelanto Con el santo El quebrante De tu llanto Le doy la vuelta al rap Sorprendido leopar Al proferir al bill El saludo sin abreviar Me suena el celular Mientras bebo en un bar Me piden un ejemplar De mi lírica mortal No tocar el mic Es mi respuesta No confunda mi propuesta Con la música que apesta Así lo manifiesta Esta mente siniestra Entiende el carro La mujer y el mic No se presta Sorpresa Que la causada se puso gruesa Así que fuma pieza Hasta que amanezca Prevalesca la verdad Ante la mentira Mira que aunque quese a tu vida Poesía así la tira Yeah Así la tira Como como Poesía 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 Así la tira A lo guatemalgueto Implantando el mi respeto ¿Qué? El TV Da igual de Mender Innovando la cultura hip hop Guatemala 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 Poesía Poesía Calle Yo ¿Mi plan? A la verga muchacha Abor The Times Africa We Big We Sab